Hola que tal, mi nombre es Alejandro Virgilio, soy de pequeña restaurante. Mi amigo, Rodrigo Sturtz, sube bien en esta misión. Vamos a hacer un sándwich para ustedes que están en sus casas para que la puedan pasar mejor en esta cuarentena. Vamos a hacer un wrap, le mostras a la gente lo siguiente. Bueno, acá tenemos nueces de nuestro jardín, queso de cabra untable de la zona, una pasta de lentejas que hicimos nosotros con aceite de oliva de la zona también, unos cherries y unos limones chiquititos que también son de nuestro jardín, picles de remolacha, de rabanito, de penca de remolacha, que también hacemos nosotros, y tenemos acá unas hojas de lechuga morada. Bueno, Rodrigo, ¿vamos al wrap? Dale, vamos. Bueno, la pasta de lentejas es como un hummus de garbanzo, pero de lentejas. Casi la misma receta. Doltamos un poquito acá. Bueno, ¿querés que le ponga el piclecito? Dale, hermoso. ¿Picle de remolacha? Dale, voy primero con ese. Dale. Qué cheto que estás con la pinza, eh. ¿Quién diría, no? Piso de cabra untable. Y vos estás más rude con la madera. Me gusta, me gusta. Yo estoy más rude. El campo que hace así. Bueno, queso de cabra untable. Muy rico. ¿A esto le vamos a tirar las nueces arriba? Uy, buenísimo. Si, ¿no? Son riquísimas. Son nueces del jardín acá, que era la junta del Rodri. Yo pongo todas las mañanas y todas las tardes. Un poquito de pimienta, ahora le pones. Dale. Y yo un poquito de oliva. Oliva de herbequina, también de la zona. Le pongo el tomatito fresco. Un poquito de piel de limón. Dale. Bueno, unos picles de rabanito, entonces. Las penguitas, entonces, de la mancha. Hay bien crocante. ¿Te gusta el Rodri? Me encanta. Listo. Y ahora vamos a terminar con unas hojas. Unas hojas de lechuga para vinagreta. Vale. Vinagreta. Con una mostaza gasera que hacemos nosotros, también. Y ahora viene la parte de la magia. El Rodri nos va a envolver. Hola, Rodri. ¿Lo cortamos? Y a probarlo. Y a probarlo. Vamos. Bueno. Rodrigo Sturz. Alejandro y Gilio. Bebeña Restaurán. Y nosotros nos quedamos en casa.